Ok queridos charlicitos, bienvenidos una nueva vez más a este su canal, TecnolCharlis Y bien, así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este video En el día de hoy les estaré enseñando como bloquear a una persona en Whatsapp sin bloquearlo Entonces ustedes se preguntarán que como es eso, o sea, vamos a hacer unos cuantos truquillos ahí Y vamos a simular como que bloqueamos a una persona Y esa persona va a creer que la hemos bloqueado, pero no será así Ustedes podrán recibir los mensajes de esa persona, pero ellos van a pensar que ustedes lo han bloqueado Así que si quieren saber como hacer este pequeño truquillo, continúen en el video Pero antes de iniciar, vamos a mandar unos saluditos rapiditos para mi gente becha Que van a seguirme a mi página de Instagram, así que si ustedes no me siguen Denle para Instagram a seguirme perusha arroba tecnol charlis rd También en la descripción del video les estaré dejando lo que son mis demás redes sociales Para que pasen por ahí a seguirme como grupo y canal de Telegram Página de Facebook, grupo de Whatsapp, página web, TikTok y todo ese asunto Así que saluditos para Luli, Joaquín Barros, Johanna Feliz, Dauri Lapara, Emily Martínez, Cristian Rojas, Javi, Colchal, Bartolo Y saluditos para RS Ruiz, la demás personita tienen su saludito en un próximo video Así que ya sabes, si tú me sigues deja un comentario aquí en este videito Y también te estaremos mandando tu saludo Entonces, ¿Cómo vamos a bloquear una persona sin bloquearlo? Entonces, para eso ustedes se van a dirigir a la descripción de este video Donde se van a descargar este Whatsapp Que es el que va a permitir realizar dicha función Entonces, en la descripción les dejo dos enlaces Y uno que es donde van a descargar el Whatsapp Y otro es un videito donde les enseño Cómo se descarga, cómo se instala y todo eso Ya que hay muchas personas que no saben Cómo realizar este procedimiento Entonces, una vez ya ustedes lo tengan instalado Vamos a realizar los siguientes pasos Le vamos a dar aquí al otro despuntito Le vamos a dar en ajustes Y acá nos vamos al apartado de privacidad Acá, donde dice foto de perfil Ustedes le van a dar aquí Que diga mis contactos, excepto Entonces, aquí ustedes van a seleccionar Van a buscar esa persona que ustedes quieren O sea, que ustedes quieren que crean Que ustedes lo han bloqueado Por ejemplo, digamos que esa persona Yo quiero hacerle creer que yo lo he bloqueado en Whatsapp No, ahorita no Vamos a hacer la prueba con el número de mami Le hacemos así, lo marcamos Y como pueden observar Este contacto ya no podrá ver la foto de perfil Así que ya tiene un punto para creer que lo hemos bloqueado Ya que esto se usa nowadays Entonces, ahora vamos a regresar Y ahora viene la función más importante Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a dicho chat Lo vamos a dar acá Nos vamos a dirigir a la información de ese contacto Una vez ya ustedes tengan este Watt Que les acabo de dejar ahí en la descripción Entonces van a la información Y van a darle a esta opción que dice Personalizar privacidad Le dan ahí Y aquí como pueden observar Tenemos varias opciones Como ocultar el tick azul O sea, ocultar el segundo tick Ocultar el micrófono azul Ocultar cuando están escribiendo Cuando están grabando Ocultar el ver los estados O a esa persona Y así Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a activar esta función Que dice ocultar el segundo tick Esta opción A veces puede hacer que los mensajes Tarden O sea, demoren en llegar Ya que se va a ocultar el segundo tick Y cada vez que esa persona Les envíe un mensaje a ustedes Le va a salir con un solo tick Entonces Ya una vez ustedes hayan activado Esa función Entonces Vamos a presentarle Lo que es El otro teléfono Para que ustedes vean Que es el mismo teléfono Vamos a mandarle O sea, vamos a ponerlo a grabar primero Y ahí está grabando Vamos a mandar un mensaje Como pueden observar Ahí acaba de llegar el mensaje Entonces Ahora yo voy a mandar Un mensaje Del otro dispositivo Que hemos simulado el bloqueo Le vamos a dar a enviar Como pueden observar Me llevo el mensaje Y aquí llegan las dos rayitas Entonces Lo que van a hacer ahora Es Dirigirse acá Donde dice La información del contacto Del Watt que han activado Vamos a dar en personalizar privacidad Y ahora vamos a activar Lo que es Esta opción que dice Ocultar tick azules Le damos ahí Le damos en aceptar Y regresamos Y regresamos Entonces Ahora si esa persona Vuelve y me envía un mensaje Miren la magia Como pueden ver Me llega el mensaje Pero a esa persona Le sale Solamente Un solo palito Como pueden ver Entonces Todavía falta algo Que debemos ocultar Que es en la línea Para eso Ya nos vamos a dirigir Acá Los tres puntitos En ajustes En privacidad Y acá donde dice Hora de última vez Y en línea Vamos a poner Mis contacto Excepto Y van a seleccionar Esa persona Por ejemplo Buscamos la persona Le damos ahí En ok Y acá donde dice Quien puede ver Cuando estoy en línea Le vamos a dar Donde dice O sea que quede aquí Igual que la hora De última vez Entonces Regresamos a la conversación Y como pueden observar Ya esa persona Pensará Que la hemos bloqueado Como pueden observar En el otro dispositivo Ya no sale Ni la foto de perfil No sale En línea Ni les llegan Los mensajes Como pueden ver Otra cosa Que si quieren Pueden hacer Es también Bloquearle Las llamadas Y los estados De whatsapp Para que Así si ustedes Suben un estado No se den cuenta Si ustedes Lo excluyen De los estados Y ustedes saben Como hacer eso Pero no saben Como bloquearle Las llamadas Entonces para eso Se van a tres puntitos Ajustes No aquí no Tres puntitos Mod Privacidad Y seguridad Buscan este apartado Que dice Quien puede llamarme Aquí ponen Mis contactos Excepto Buscan esa persona Pan La marcan Pan Y ya esa persona Ustedes lo ponen Como por ejemplo Llamadas rechazadas Aquí abajo Lo ponen como Llamadas rechazadas Y listo Ya de esta manera O no hay conexión Acá No hay conexión Que deben de ponerlo ¿Verdad? Porque lo están simulando El bloqueo Entonces Ya de esa manera Esa persona No lo va a poder llamar Por ejemplo Si yo le doy aquí En llamar No me va a entrar La llamada Aquí está llamando Y como pueden observar Aquí dice Llamada rechazada O sea que la llamada No me va a entrar Y esa persona Le va a salir llamando Como que no tengo Internet O sea que lo he bloqueado Ya Entonces De esta manera Ustedes pueden simular Lo que es un bloqueo Espero Que le haya servido Esto sería todo Así que recuerden Suscribirse al canal Dejar su like Comentar Y compartir El video Así que nos vemos En un próximo videito Bye bye